Voy llegando a casa de Gabo y Gael porque el día de hoy vine a pedirle prestado nuevamente el inflable gigante que le regalé y es que queremos ir a casa de Gimio Punch y de Andrew Punch y grabar un 24 horas, pero como ahora le pertenece a Gabo ¡Hola! Oye, necesito que me prestes algo Necesito que me prestes el inflable que te acabo de traer hace unos días Si me lo prestas, te regalo esa bolsa llena de doritos, mi hermano Ahí ya está Pero si me la cuidas, ¿eh? Sí, sí, prometo cuidarte Regreso contigo, Diego del futuro Día 2, estamos entrando por la puerta de lado a la casa de los Punch Nos pusimos de acuerdo con los papás Punch para que pudiéramos entrar por la puerta de lado Ellos ya saben lo que vamos a hacer nosotros pero Jimena y Andrés no tienen ni idea Entonces estamos llegando al jardín donde están sus balcones ahí arriba para poderles gritar y darle la sorpresa que a partir de ahorita vamos a pasar 24 horas en un inflable ¡Jimena! ¡Andrés! Esta es la idea de traerle serenata Justamente puedes hacer... ¡Bruuuuuh! ¡Buenos días! ¡Para que sepas que te quiero! ¡Qué bueno que eres youtuber! Porque de cantante no le das a mí No vais a poner eso, voy a ser cantante dentro de poco ¿Pueden bajar? Necesitamos preguntarle si quieren hacer un reto con nosotros Vamos a tener que subir por ustedes porque no hacen caso Les voy a decir, Jimena y Andrés, las reglas de este juego De entrada, el video, yo sé que ustedes no lo han visto Pero aquí abajo dice 24 horas viviendo en un inflable ¿Están listos queridos amigos? ¡Ay no! Desde este momento voy a tomar el control de esta cámara porque Diego Iñi tampoco sabe esta regla Tenemos exactamente 5 minutos para agarrar todas las cosas que van a utilizar en 24 horas dentro de un inflable a partir de... ¿Y va a haber como enchufes por aquí? ¡Qué raras preguntas de ese Andrés! Tienen 5 minutos para agarrar todo lo que necesitan para vivir 24 horas en ese inflable que no se ha inflado a partir de... ¡Ahora! ¡Yo voy a correr! ¡Adiós! Estoy llegando a mi camioneta porque como yo sabía que íbamos a hacer este video compré algunas cosas en el Oxxo que nos paramos en la carretera del video anterior Ya estoy subiendo las escaleras Primero que nada, me voy a llevar una almohada Segundo que nada, me voy a llevar a mi Stitch Una cobija, necesito una almohada Me voy a llevar esta para estar súper chula Y voy a agarrar unos pants para estar cómoda ¡Compré provisiones! Güey, yo no traje nada ¿Cómo? Pues no me dijiste güey, ni modo que vaya a la casa, no me va a dar tiempo Pues están acabando los 5 minutos, Diego y ni le puedes pedir prestigio 3 o a Jimena No güey, no se vale, neta Me voy a llevar mi computadora ¡Qué importante! Voy a llevar el dron, hasta aquí Necesito mis pijamas Esto, una cobija para sobrevivir a gusto Estoy segura de que estamos tratando con el nervioso Pero necesito agua Entonces necesito un termo ¿Dónde poner el agua? Ahí va Ahora necesito algo de comer Me voy a llevar a mis papas Me voy a llevar ¡Qué diablo! Voy a llevarme a llevar la leche Mamá, necesito que me sostengas el celular, yo me voy a llevar al perro ¡Corre, perro potente! ¡Comida! No, ya sin comida Todo desbloqueado Te está cayendo todo No es cierto Yo no traje comida Te fregaste, ya se acabó el tiempo Esto es lo único que yo voy a agarrar entonces Cerramos la puerta y estoy regresándome a la casa de los Punch ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Dios mío! O sea, como me ganaron, neta ¡Ah! ¡Ya llegué! Te hacen como cinco segundos, ¿eh? Por favor, pregúntame qué traje yo ¿Qué trajiste, Diego Cardenal? Porque traje a mí mismo Mi gorra Déjame ver si traigo dinero para empezarlos a subastar así ¡Ah! ¡Vamos a hacer negocio! Mira, yo traje una tiendita, literalmente Me traje sopa marucha, champapita ¡No! 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 ¡Corre! ¡Sálvalo! ¡No, te lo digo! No, pues sí, sí Salgaste súper bien la comida Momento de armar el inflable Una, dos, tres Uno de cada esquina Y lo jalamos ¡Jalando! 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 ¡Jalale! Vamos a meter esto aquí Y una vez que tenemos absolutamente todo Es momento de ponerle play a esto Para que se infle ¿Están listos? ¡Listos! ¡On! ¡Me interesa, me interesa! ¡Listo! Yo ya estoy adentro Con absolutamente todo lo que traje Para vivir 24 horas adentro de este inflable Es decir, nada más que mi gorrito y yo Por favor, de este lado, pásele A ver, mi vida No te vamos a prestar nada Si crees que yo te voy a dar algo de mis provisiones Están muy equivocados ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Entras tú o entra Stitch? No cabe nada más Estoy entrando yo ¿Dónde es que tanta cosa trajiste? Traes un montón de cosas que ni siquiera vamos a caber, Andrés Se están dando cuenta Que creo que somos demasiados adentro de este inflable Sí, a ver, es que uno se tiene que ir a la otra esquina Andrés, ¿qué te pasa? ¡No! ¡No! Uno se tiene que ir a la otra esquina Te tienes que ir a la esquina Y no, esto no va a funcionar Oficialmente voy a dormir en la red de la milla Si te sales, pierdes, Andrés Si Andrés sale, va a perder ¡No! 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 ¡No, cámara! ¡No te voy! ¡Ayuda! Se está saliendo el aire y está todo... ¡No, madre! ¡No! ¡No! ¡No se sale, pierde! ¡No perdiste! ¡Perdió! El primer expulsado de la casa inflable Nos debe sus provisiones ¿Me quito la sudadera y el pantalón? Yo pensaba pagar mucho dinero Por cobija, por un abrazo y por comida Ahora se lo quiero Siendo el primer expulsado del inflable de las 24 horas Habiendo durado, creo que, menos de 5 minutos Puedo decir que le estoy pasando mejor que ustedes aquí afuera No, tú te fuiste todo y se acomodó perfecto Entonces, qué bueno, la neta Al que debimos de haber sacado primero es Stitch, no a mí Les voy a explicar qué traigo Traigo papas Maruchan, que me acabo de dar cuenta que no la puedo preparar Porque no tengo agua caliente Mantecadas Sí, no, te presto a Stitch por gancitos Va Gancitos Pero como Stitch sobra en esta casa, mira Adiós, Stitch, cuídate mucho Traigo un crayón de bango Que te lo puedo cambiar por algo No, yo, te presto covita Va, tu almohada Te presto covita Te doy esto No, tu almohada ¿Qué es eso? Es el mío Te presto mi almohada ¿Almohada? Y Benita, te han ganado Voy a cambiar un crayón por una almohada No, no trajeron absolutamente nada de tomar Es decir Yo soy la única que lo presto Yo hasta traje agua Aparte les apuesto Nadie fue al baño antes de esto Si queremos hacer del baño ¿Qué vamos a hacer? Pues se sale, pierde ¿Es en serio? Sí ¿Y el último que se quede aquí, qué gana? El inflable No, 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 no Es inflable, lo tengo que devolver yo Porque es de Gavini Y me lo presto No, no Pues se lo pagas No, ¿qué se lo pagas? ¿Qué pierdes? Pero es que me las cuidas, eh Sí, sí, prometo cuidártelo, lo prometo El inflable es el premio a quien salga al último de esta carrera Yo solamente quiero saber cómo Jorge va a ponerle limón a sus papas Si no trae cuchillos Se te está haciendo agua la boca, cállate De hecho sí, sí quiero Pero quiero saber cómo le vas a hacer Por una módica cantidad, Diego podría fungir como otra vez el mesero Te doy cinco pesos, Diego Cárdenas, si me traes un cuchillo Yo te doy Chino, primero, ¿qué quieres por la maruchan? Una maruchan por tus cobijas, por las dos Traigo una, o sea, la compartimos, es gigante Una maruchan por toda la cobija ¿La trata? No Devuelve la cobija Dime la poncho No tienes nada que ofrecerme Como se te está haciendo agua la boca, voy a pedir un cuchillo Le voy a echar limón a mis papas y me las voy a comer No te preocupes Mira, ¿cuánto para que me traigas Valentina? Jorge me ofreció cinco, pero la verdad se me hace muy poco Yo te doy un abrazo si me das Valentina Yo te doy diez pesos Prefiero a los diez pesos que el abrazo, Jimena Yo te doy veinte Yo te doy un shoutout en Instagram ¡Listo! Se acaba de ganar, Jimena Una Valentina Por cierto, me robé tus crocs de enfermera Estos crocs yo se los vi a una enfermera en el hospital Y le dije, están muy cool Ahora siento que los crocs blancos son de enfermera No solo traje Valentina, también traje el cuchillo En una de esas Pero que te ofrezca algo, ¿no? Por eso, a eso voy Ni siquiera me has dejado hablar y ya me empiezas a gritar ¿Me estás haciendo? Me llevo mi Valentina y me llevo otro ¡Qué amable sujeto! Dando y dando, dando y dando Gracias, gracias Dando y dando Es que el problema es que mi celular lo dejé adentro Yo te doy diez pesos por el cuchillo Dame cien por el cuchillo ¿Cien pesos por un cuchillo? No, ¿qué es? ¡No te salte! No te preocupes Alguien que me quiera dar cien por un cuchillo No, dame cien por el cuchillo Cien pesos por el cuchillo No, ¿viste? Si no, yo te ofrezco ver una peli de Netflix en mi compu Que tú la elijas ¿La excluimos a ella? No te preocupes, yo traigo mi iPad A cambio de una maruchan Andrés y yo veremos una película Buena negociación Sopa maruchan ¿Y no hay de camarón? Ah, exigente el muchacho No, no hay de camarón y tampoco hay agua caliente ¿Qué vas a querer? Porque el agua caliente está cara Por cierto, traigo el cuchillo que Jorgini me va a dar en cien baros Dame mi cuchillo Te lo anoto a la cuenta ¿Cuánto me cobras por agua caliente, Dieguini? Vamos en doscientos por agüita caliente ¿Qué? ¿Por qué no te unes con todos y hacen una vaquita Y les traigo agua caliente para todos? No, pues solamente hay dos maruchan ¿Yo para qué quiero? Hay cuatro maruchas ¿Nos unimos? Denme trescientos y traigo agua para todos ¿Trescientos pesos por agua? Trescientos, está bien O pueden poner mi cuenta en Instagram Diciendo que vayan todos a seguirme Y a darme un gran like el día de hoy ¿No te importan los seguidores, eh? No, me importa hacerlo sentir mal a ustedes, en realidad A cambio de agua caliente para mí ¿Me la llevo? Era por tiempo limitado ¿No, cómo que tiempo limitado? Nada más por eso, sí No, no, Diego Era por tiempo limitado ¡No, neta, no! ¡Oye! ¡Ya sabía, le voy a apuntar toda la bolsa! ¿Qué se siente? Ha llegado el momento de la cena Y hemos convencido a Andrés y yo A Jimena De que nos entregue Un poquito de su cereal ¿Un poquito de su cereal? Jimena, por favor, prepara tu cereal Cabe destacar que No, pero nos tienes que dar Ya le hemos quedado Pero eso se haces con cobija Entonces te quitamos la cobija No te preocupes, yo tengo la mía Para mí solita Pero este es un zarapito Que no protege nada Mira nada más No te preocupes, yo estoy comodísima Tú no lo estás usando en mi vida Yo sí Así es la técnica ¿Te sirve el casito? No quiero ver la asquerosidad Que va a ser A ver Qué asco Acepta que le tenemos envidia Yo sí le tengo envidia Ya nos sacábamos las papas Los pastelitos Los panquecitos Y todo lo que traíamos La verdad es que Andrés y yo Fuimos los más dragones del universo Es que nos lo comimos como una hora O sea, ni siquiera lo guardamos ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! No, chéria Se fue la pegada ¡No! Y después ya ¿No hay cuchara? ¿Por qué se me olvidó? Ya Qué asco Ni siquiera salió serial Está bueno Bienvenidos al juego de las preguntas Bienvenidos, amigos Al juego de las preguntas Despiértate, Andrés Despiértate, Ximena ¿Estás en una relación actualmente? ¿Sí o no? No Bueno, es complicado Te están negando Te están negando en este momento Escúchalo bien Bueno, dijo que era complicado Oigan, amigos Está empezando a llover Y neta Yo ya paré un video por la lluvia Vamos a seguir con las preguntas Siguiente pregunta Andrés Es muy sencillo Esta es una pregunta del público ¿Ok? Ay, del público De nuestro público ¿Ya te salieron pelos en la axila? Poquitos Pero... ¡Oh! ¡Eh! Mi hermanito ya tiene pelos en la axila ¿A quién fue la última persona Que le mandaste un pollito en Instagram? Nunca reaccionó a nada O sea, si acaso Le reaccionan mis amigas De caritas de enamorada Y a... Y a... ¿Y a quién? Y de risa Pero... Pero no hago eso A mí sí me reacciona siempre Por eso Pero de caritas de enamorada La cara de Andrés A ver, aquí fue la última verdad Que le mandaste pues No, pero Jimena tiene derecho a hacer la pregunta Entonces se cancela mi segunda pregunta Bueno ¿A quién, hombre? Una niña que vive actualmente en Estados Unidos ¿Y por qué le mandaste un pollito a una niña de Estados Unidos? Está guapa ¿Ves? Es que es así de sencillo Pero se lo hacen como se llama O sea, los niños sí lo hacen normalmente a las niñas Pero las niñas no... Exacto ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? O sea, con fueguitos no tengo que... O sea, de risa y de enamorada así Tienes razón No vamos a presionar a Jimena Tiene toda la razón Porque yo la conozco y esa es la realidad Gracias ¿Cuántas preguntas nos quedan o qué? Ya se acabaron las preguntas Ah, ¿ya se acabaron? Eran dos para acá, aquí nada más Uh, qué aburrido Bueno, ahí los dejo un rato con la lluvia Voy adentro Tengo que admitir que ha sido una tarde bastante aburrida sin mis amigos Por haberme salido de ese inflable Pero igual he disfrutado estar en el cuarto de Jimena chismoseando Son casi las 12 de la noche Así es que voy a ir a decirles buenas noches Y apagarles la luz Porque para dormir Necesita ver obscuridad total adentro de ese inflable Amigos No se les ofrece nada Mi hermano, ya me voy No, no, tampoco es restaurante, mija Ya me voy a dormir Y como los vecinos tienen sueño Vamos a apagar las luces Hasta mañana Cualquier cosa y me marcan Lau, haz lo tuyo Se acabó, amigos Hasta mañana Rulers, estamos a punto de dormirnos ya Ya es muy tarde Son como las 3 de la mañana Hemos estado platicando durante mucho tiempo Andrés ya nos abandonó en la plática Yo creo que nos vemos hasta mañana No, si empieza a llover caño Y no se me voy a salir Sí, yo sí también Yo no Ay, pero el inflable se quedaría entonces Andrés, ¿y si yo ya me salgo? No te puedes salir Y tú te quedas con el inflable Y entonces, de los dos No voy a Jimena No, Jimena no No, no se vale No se vale, me van a dejar aquí solo Andrés, no tiene ningún caso Hasta el final Amigos, Jimena está decidiendo salirse del 24 horas en un inflable Por favor, díganle que es una verdadera tramposa No te vayas No, no, por favor No salí por arriba Me pone la rodilla en la cara Te dejo mi cereal Ya, te dejo mi cereal No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no puede ser Jimena nos abandonó No es real Llévate tu leche Llévate tu leche, no la queremos Creo que hoy solamente vamos a dormir Andrés, el crazy y yo ¿Ok? Buenas noches, los amo Creo que la lluvia no ha parado por completo Pero la verdad es que no está nada molesto Solamente quedamos Andrés y yo Yo ya me acomodé Andrés ya se quedó dormido Y se quedó con la cobija que yo le había ganado Y la verdad es que no me molestó Porque como Jimena se fue Pues yo me quedé con su cobija Y entonces ya estamos bien tapados los dos Yo pensé que iba a ser más frío Pero la neta es que no está tan grave el asunto Nos vemos mañana, los amo ¡Buenos días! ¡Buenos días, queridos rulers! Estamos a punto de cumplir las 24 horas En este precioso inflarme Me duelen los hombros Dormí muy chueco La primera vez que hice este reto no lo terminé Porque la lluvia nos mató Y hoy sí terminamos de dormir aquí Y la verdad es que fue bastante incómodo Lo que estamos platicando Andrés y yo el día de hoy Es que estamos a punto de cumplir las 24 horas Y ninguno de los dos se ha salido de este inflable Por lo tanto, ¿quién ganará este inflable? ¿Y quién se lo quedará en su casa? Bueno, tal vez yo me lo lleve a mi casa de regreso Y se lo tengo que dar a Gabo O tú te lo puedes quedar Pero eso significa que Diego va a tener que comprar otro inflable Buenos días, voy llegando nuevamente a casa de la familia Punch Mis vecinos, ahora sí lo puedo decir Y pues están a punto de cumplirse las 24 horas adentro de este inflable Ya llegué, chico En este momento, declaro como pasadas las 24 horas adentro de este inflable ¿Por dónde va a salir Andrés? No, no Me siento muy orgulloso de haberlo terminado Tengo la cara hinchada, los pelos sudados Pero todo bien Todo mal Tenemos que definir al ganador Chinchampu, ¿no? ¿Listos? Tres, dos, uno Ahora Chinchampu, pierdo, 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 tijera Hermano ¡Fuera! ¡Andrés! ¡Perdido! ¡No, Pucli! ¡El inflable va a ser nuestro! Oigan, denle like a este video si quieren una segunda parte ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Ustedes lo comentaron y ustedes lo dijeron No podíamos terminar una miniserie de Ruler Punch Sin una broma, mis hermanos Ya no quiero No, no tengo nada No bajes, ve Ya, Jimeno, ven ¡Ven!